muy buenas familia seguimos en santorini pero vamos a hacer el trekking más famoso de toda la isla y para mí uno de los técnicos que fue de los más bonitos que hicimos en grecia sorprende una isla haciendo un trekking tan brutal pues no os lo perdáis que es un top que tenéis que hacer en santorini buenos días estamos en inmerovigli si se dice así hay un pequeño trekking de dos kilómetros y medio y 200 metros de nivel que es ir a esa roca y detrás hay una pequeña iglesia que es muy bonita y hace calor por lo que vamos a meterle caño ya y nos vemos hoy a por ahí esto es el castillo escaros que está en ruinas y en un cartel que pone que hay que ir con cuidado y que no ha recomendado pero obviamente es algo muy turisteado y seguro si no nos haría ahí tenemos la roca de escaros y detrás tenemos una iglesia muy bonita enseñaremos luego mira todas las fuertes del castillo el antiguo castillo qué pasa no y arriba también hay castillo arriba de toda la roca qué chula algo que muy poca gente sabe es que si seguimos por aquí veréis una sorpresita a ver que quiero que vean la sorpresa y que puedas que nadie sorpresa no al final de todo de la vais a verlo vosotros mucha gente da la vuelta a la roca y no llega hasta lo más bonito de todo qué es eso de ahí primera y ya hemos llegado a la iglesia lo vamos a dejar el nombre aquí están haciendo el rezo aquí para las tres campanas típicas de esta zona y mirad qué bonito y estamos justo abajo de la roca es el castillo se cayó pero la iglesia sigue en pie vamos a ver la pista desde arriba por ahí sería la capilla entiendo aquí entiendo que es donde dormían quizá a lo miras el objeto muy pequeñito vale como os decía aquí tenéis el corre de todas las iglesias de santorini que tenéis un correo creativo es la panagia teos que paste y este es el paisaje que no lo he enseñado antes se han enseñado a la iglesia pero no es el paisaje y se ve toda toda la caldera y ahí al fondo olla que es donde haremos las cosas y visitaremos ya que tenéis inicio de castillo con toda la información en lo que era el Scouts Castle seguimos en el Flamingo vamos por estas calcitas y con estos paisajes buenos días señorita bueno nos vamos hasta allí hasta oía pero vamos andando haremos el trekking pero en vez de Fira Oya hacemos Imero Willi Oya que es un poquito más corto pero evitamos los atascos de gente y multitudes y se le ha bajado mal la temperatura estamos a 22 grados de máxima 25 reales y aprovechamos los tres con el desayuno y agua y palitos en mano y mirad que paisajazos detrás toda la isla subiendo pequeño montecillo que hay aquí saludos a Miriam mirad por eso el paisajazo de los acantilados y por aquí vamos nosotros a este paseo que es parte del trekking de Fira Oya hace mucho calor no me digas más que los 45 grados de Pisa y es septiembre yo no sé la gente aquí como aguantan verano esto es bien estoy bien con los eventos que están pasando y aquí tenemos esta isla que es tan bonita aquí a la jefa es súper chula lo veis y ya por allí se visualiza justamente ahí el parking de ayer pues ya llevamos bueno dos pasitos más de la mitad porque ya me he hecho dos pasos más 7 kilómetros con 67 y nos quedan dos 7 aunque nos queremos desviar si podemos y si el tiempo lo permite a un un monasterio hemos visto en la parte de abajo solo se ha ido de Melodiki o sea que vamos a ello ¿no? muy chulo y muy recomendable por ahí venimos y mirad toda la parte de la isla es súper bonito ahora que seguimos que este es un camino que se desvía del camino original van a hacerlo y ver estos paisajazos que se ve toda la isla completamente ¿qué opinas de la excursión? es muy chula pero salimos porque nos ha pegado el solano y mira que hemos salido a las 8 de la noche y cuarto de la mañana más o menos pero pega bastante el sol y estamos en septiembre entonces yo saldría antes 14,22 kilómetros y 319 metros de desnivel y lo que sí que tengo que decir es que si la hacéis solo de una dirección que vayáis de Cira hasta Orio porque al final las vistas te quedan Orio o Oya Oya si quedas de camión Santiago ya, ya, ya las vistas te quedan de cara y si no te quedan de espaldas y la verdad es que el sol si vas hacia Oya te da de espaldas también entonces es un poco más agradable yo creo que la gente lo hace así porque ahora había bastante gente caminando y dudo que vuelvan a la tarde del mediodía y va para allí sí, sí, sí sí, por eso que es como más bonito y no creo ya estamos en Oya en un parking que está bastante bien estamos ahí está en medio de la ruta de Oya Fira Oya lo tenemos relativamente súper cerca y importante en la isla para vaciar grises y negras es bastante complicado si queréis dejadmelo por privado o dejadmelo en comentarios que os diré qué trucos os puedo aportar que no son muy útiles pero sirven para salir del paso y tema agua aquí justo hay un cementerio donde hay unos grifos que se puede enchufar la manguera pero está justo en la curva entonces yo voy con las garrafitas y con el embudo y lo llenamos pues por el lateral podríamos llenarlo directamente desde la cama si yo no tuviera Miriam pero ya que tengo a Miriam Miriam me aguanta el embudo y yo lo relleno así que es más fácil la cosa es que justo en la del parking este que os dejaré en Park Fortnite como siempre o sea si no está lo añado y si no lo comento y si no sabéis de los que he comentado pues decidmelo y os dejo el enlace directamente tenemos este cementerio los cementerios aquí en San Antonio son una salvación que mirad tenéis este cementerio con este grifito que os lo enseño ahora mirad tenéis aquí y con dos mangueritas manguerita para enchufar y manguerita para llenar agua o sea que perfecto estamos en Oya que es justamente la puntita de Santorini y es que venimos de aquí a aquella iglesia de allí y es que hemos tardado en ir a la playa que habéis visto antes ocho minutos y de allí a aquí seis es que está todo muy cerquita pero es que Oya desde esta panorámica es preciosa y os voy a enseñar un poquito de lo que visitaremos mañana Santorini esta es la Panagia Panagia Aquistotis y a ver si lo he pronunciado bien que es una de las iglesias más importantes de esta zona de Santorini que estamos visitando un poquito Santorini y mañana seguiremos con ello está súper chulo y ahí tienes el mirador con todas y estar haciéndose un montón de fotos filosofiando a ver cosas os queríamos comentar de aquí de Santorini y de Miconos en Miconos no hemos tenido problema por eso ¿no? no, no había tanto no había mucho perro el tema de perros aquí en Miconos sin problema y en Santorini sí que es verdad que hemos tenido bueno algún perro sobre todo perros pequeños de tiendas que la gente aquí los tiene sueltos porque la gente que viene viene con perros pequeños entonces supongo que no hay conflicto en la playa de hoy súper bien porque eran perros pequeñitos y de gente turista y tal pero perros grandes también nos hemos encontrado uno justamente aquí en Oya que he tenido que coger apartarlo una vez cogerlo del cuello de la correa apartarlo otra vez y luego otra vez que nos hemos tenido que alejar y encima en medio de todo el barullo de todo el barullo entonces aquí realmente y encima son agresivos porque gruñía lejos ya Odín ha pasado y gruñía desde lejos entonces si venís con perro por mucho sea asociable ir con ojo en sitios así incluso se va a decir céntricos no pero también en céntricos sí y en las afueras donde hay restaurantes y hay pescadores y tal porque os vais a encontrar algún perro entonces venir con ojo venir con algún palo y venir con cuidado porque tampoco con miedo porque al final son solucionables pero tenéis que saber manejar a otro perro y cogerlo del cuello digo cogerlo del cuello creo que os lo vais a encontrar y también perros callejeros hay muchos gatos y no son gatos que se asusten son gatos que que es su casa y tú estás invadiéndola entonces bueno tener ojo muy buenos días ya estamos en Santorini visitando lo principal y os dejaré unas fotitos aquí mientras hablo de las fotos que hemos ido haciendo porque ha sido imposible imposible grabar es una locura y hemos llegado antes de las 10 que es lo que se recomienda pero os recomiendo que vengáis mucho antes ya no estamos en Atlantis Books que esté cerrado os recomiendo que lo visitéis porque es de lo bueno una imagen súper bonita pero aquí hay un cartelito que pone que está cerrado mirad estamos en el castillo de olla está en el extremo leo ya como veis hay muchísima gente haciéndose fotos en todos los rincones está costando un poco visitar esto pero bueno ya estamos aquí lo demás será volver y ahí tenéis el amudibay que es este puerto de aquí que se puede bajar también tanto en coche como caminando por este camino se baja por aquí y se llega allá abajo que es bastante bonito también es más pequeñito que el otro puerto de olla y por aquí se baja al puerto viejo de olla tiene un trocito y no está tan turisteado como el de Zira pero el puerto de abajo la verdad que siempre se recomienda visitar y será por algo porque desde arriba ya es bonito desde abajo debe ser súper chulo es este caldito y mejor hacerlo pronto porque el sol aquí aunque esté nublado como hoy pega que es una locura y después de bajar todo aquello estamos en Armeni Bay en el antiguo puerto de Santorini con estas vistas en capítulos de prico manía con la camper yo estoy desmontando otra vez todo el bielsa porque hay que limpiarlo un poquito y limpiar las placas que si no nos rinden pero Miriam os voy a enseñar en el capítulo de hoy cómo colocar con un embudo y sin imán porque se puede colocar con un imán aquí a la placa pero sin imán es como rellenar agua solo cuando viajas solo el embudo va aquí el embudo ahora lo pondremos va ahí al revivir a lo vasco pones el embudo con mucho cuidadito abres esto se está viendo todo el canal y yo también ganaremos visualizaciones ya está listo listo sencillo y para toda la familia y aquí estamos hombre ¿quién es usted? come in come in más o menos mira por ahí hemos bajado ya estamos viendo el sunset por aquí y podéis bajar de aquí poquito a poco esta mañana estábamos allí en la punta no te caigas por favor gracias en la enfoca aquí en la punta esto es la punta vale y ahora estamos en la otra punta señala señala para aquí señala todos estos barcos están yendo a ver la puesta de sol pero esto lo enseñamos antes de ayer ¿no? la puesta de sol lo podéis ver estos barquitos van a ver allí que es donde nosotros la pudimos ver y este es el sitio donde hemos aparcado y solo habían cuatro coches aparcados pero ahora que está el sunset pues se quita un poco un poquito un poquito mal ¿qué están haciendo esta gente que mueve la camper así? aquí tenemos la red beach que se puede ir desde aquel parque en este parque luego os grabaré esto es un poco así que las piedras están cayendo es un poco arriesgado pero seguro hacer el camino a este y la playa la encontró Miriam y es súper chula como os he dicho antes estamos en la red beach que es súper bonita y todo el acantilado ahí no tiene difícil acceso y el parking tenéis un parking allí y un parking donde luego os enseñaré como os he dicho allí está Miriam buceando y aquí está el otro integrante que está más a gusto con arbusto en esa sombra vamos a visitar el castillo de Acrotiri y un poquito el pueblo que es muy pequeño y aquí tenéis un descampado en la entrada de Acrotiri bastante bien no para dejar el coche todo el día porque todo ese polvo es espectacular pero nos sirve de sobras y aquí está y aquí está ya estamos en lo alto del castillo aunque no está un poco muy alto allí en el que es Campaustara Camper y mirad es un castillo veneciano aquí tenemos la iglesia es esta parte que os enseñaré un poquito más por otro lado que es bastante chulo está bastante ruido pero es bastante chulo y algo insólito en esta isla es encontrar un buen sitio que hoy vendremos a dormir aquí hay campo de fútbol y campo de básquet pero es que lo más importante hay manguera hay conector de manguera o sea es vamos esto es ideal ideal mire me ran desde el informativo de Santorini nos vamos de esta querida isla no nos vamos eh resumen de Santorini a mí personalmente me ha encantado ha sido una isla que es preciosa sí que es verdad que es muy fotografiable Instagram me hable entonces ¿qué pasa? que hay mucha gente sobre todo en Oya y en Cira el resto de la isla está muy bien hay turismo pero tampoco exagerado te puedes mover puedes hacer pequeñas excursiones las playas son preciosas y la verdad es que los atardeceres son increíbles desde la isla fly so high I'm hypnotized what's up is down what's left is right chasing stars and holding view I can't see the end but we'll see it through get on o'er 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 ¡Gracias!